La guerra que mi generación tuvo que enfrentar fue la guerra contra el terrorismo. Esta guerra causó más de 80 mil muertes y muchísima destrucción. Hoy día les quiero proponer enfrentar una nueva guerra. La guerra que debemos iniciar hoy es la guerra contra la informalidad y específicamente contra la informalidad en la construcción. En esta charla les quiero convencer de la importancia de luchar contra la informalidad y qué estrategias debemos usar para ganar esta guerra. En Haití, un país con muchísima informalidad murieron en un terremoto 300 mil personas. En México en 1985 un terrible terremoto mató a 400 personas. Y este mismo año otro terremoto en Ciudad de México mató a 400 personas, es decir, 1% de los que murieron 32 años antes. ¿Qué hicieron los mexicanos para reducir significativamente los índices de mortalidad ante un sismo? Pues simplemente aprendieron la lección, se convencieron que la prevención es muy importante y elevaron sus códigos de construcción y los hicieron cumplir. No con la rigurosidad de los chilenos, pero al estilo mexicano, los hicieron cumplir lo mejor posible. Y eso generó esta mejora importante. Y lo mismo pasó en Chile. En el 2014 sufrieron un verdadero cataclismo, mucho más fuerte que el de los tres sismos anteriores. Y a pesar de ello, en Chile en ese año murieron 50 personas. En Chile, el 100% de la vivienda en zonas urbanas es construida de manera formal por empresas especializadas. Y ello explica la baja mortalidad que tuvieron los chilenos. ¿Qué pasaría en Lima de ocurrir un sismo frente a las costas? Pues según el Instituto Nacional de Defensa Civil, pasaría algo similar a lo que ocurrió en México en 1985. Es decir, en Lima morirían 50.000 personas. Y este podría ser un cálculo conservador. Es decir, en minutos fallecerían casi tantas personas como las que murieron en los 20 años que duró el terrorismo en nuestro país. Por ello, estoy convencido de que tenemos que dar esta guerra, que tenemos que declarar en la guerra la informalidad en la construcción. En el Perú, el 70% de las viviendas son construidas de manera informal. Y está representada por esas casuchas de color amarilla. Es decir, son construidas sin la participación de arquitectos e ingenieros colegiados. Sin ninguna asistencia técnica, sin licencia de construcción. La alta informalidad en la construcción en el Perú se inició en la década de los 50. Las oportunidades de trabajo que Lima ofrecía hicieron que se produzca una migración de la sierra hacia la costa. Y esta migración se incrementó significativamente durante los años de terrorismo, fenómeno que se inició en la sierra. Las ciudades no estaban preparadas para recibir a los migrantes. Lima, por ejemplo, no había reservado una parte de su territorio para acoger a los migrantes pobres. Los migrantes necesitaban dónde vivir y su única solución fue invadir los suelos. Esta es una última invasión en un suelo terrible para construir y para dar agua. Una ladera muy peligrosa. Bueno, hace ocho años fui presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco. Y en esa época, hace ocho años, las condiciones económicas del Perú habían mejorado sustancialmente con las que vivíamos y sufríamos en la década del 90. No había más migración, la inflación era muy baja y ello permitía créditos a largo plazo. Y todo ello generó el inicio de un negocio inmobiliario creciente y sano. Y lo mejor de todo es que las finanzas públicas del gobierno permitían por primera vez en nuestra historia que el gobierno asignara fondos para incentivar la construcción de vivienda para los más pobres. Y a pesar de todas estas condiciones tan favorables, resultaba que la oferta de vivienda formal, vivienda bien construida para el estrato más pobre de Lima, de las principales ciudades, era casi nulo, era muy escasa. Y nos preguntábamos, ¿cómo puede ser esto? Pues teníamos gran presión de todos el gobierno, de los promotores inmobiliarios por construir más, pero no podíamos. ¿Qué pasaba? Una de las limitaciones era la falta de suelo urbanizado. Y por supuesto, de suelo urbanizado a precios adecuados para construir vivienda social. Algo que la ciudad no había planificado. Nos dimos cuenta entonces, que para resolver el problema de la oferta de vivienda formal, debíamos primero resolver el problema de la ciudad y su falta de planificación, para que el poco suelo plano que tenemos se administre bien y se use para aumentar la oferta de vivienda formal. Y cómo resolvíamos entonces este dilema de tener todos los incentivos y no tener la ciudad planificada. Pues creamos un gran grupo, un grupo muy extenso, muy variado de profesionales, promotores inmobiliarios, distinguidos ingenieros del colegio de ingenieros, arquitectos, profesionales de todo tipo, bajo la idea de que si queríamos ser inteligentes debíamos ser muchos. Y de todo eso nos encerramos, de todo ese trabajo nos encerramos varias semanas y surgió lo que llamamos un movimiento. Un movimiento social al cual invito a todos ustedes. A este movimiento le llamamos Una Mejor Ciudad es Posible. Con este movimiento escribimos un libro y le llamamos La Fórmula para una Mejor Ciudad. Pues creíamos que los alcaldes en alguna ciudad lejana del Perú necesitaban aprender los conocimientos básicos de urbanismo y necesitaban esas herramientas para planificar su ciudad de manera ordenada y de esa manera atraer al sector privado a construir viviendas y a desarrollar la ciudad. Una razón adicional para planificar las ciudades es que dejar de hacerlo era el incentivo principal para que los traficantes de suelo continuaran con un negocio muy lucrativo. ¿Y por qué es tan lucrativo este negocio? Bueno, primero solo invierten en echar un poco de tiza, pero lo increíble es que el Estado, después de muchísimos años de la invasión, termina el Estado colocando los servicios básicos de manera gratuita, un trabajo que los traficantes de suelo nunca hicieron. Bueno, si sumamos los costos que incurre el Estado para dotar de servicios básicos como el agua y el desagüe al costo de la vivienda, resulta que el costo de la construcción informal es muy caro. ¿Cuánta más cara es la informalidad? Pues veamos, el Estado está gastando 150 millones de dólares en este momento para dotar de agua a 30.000 familias en la ciudad, en el asentamiento humano de Pachacútec, un poco al norte de Ancón. Es decir, invertirá 5.000 dólares por vivienda. Si en lugar de haberse hecho una invasión en un arenal, en un sitio tan remoto, se hubiera hecho una urbanización y se hubiera hecho un terreno plano con agua dentro del casco urbano, el costo de dotar de agua y desagüe a ese lote, a ese terreno, perdón, hubiera sido de 1.000 dólares por vivienda, es decir, 5 veces menos. El presidente Kuczynski hizo bien en prometerle a los peruanos que les daría agua y desagüe en todas las zonas urbanas, pero el costo de poner el agua cuando la vivienda ya está colocada es como lo acabamos de demostrar, 5 veces más caro. Ahora que sabemos el verdadero costo oculto de la informalidad, debemos mostrar a los peruanos con ejemplos concretos por qué la construcción formal es mejor, qué ventajas tiene contra el tráfico de suelos. Y para ello nos referimos al caso de Colombia, que ha tenido mucho éxito en resolver un problema igual al nuestro. Ellos inventaron los macrolotes, que son terrenos grandes en zonas todavía rurales que se van urbanizando de una manera ordenada y formal. Y este sistema ha permitido que el sector privado haga proyectos de hasta 3.000 viviendas de un solo golpe, aumentando la velocidad en el desarrollo. En el Perú, el Estado es dueño de muchísimos lotes que están subutilizados o lo van a estar en el futuro y que pueden ser entregados al sector privado con el único propósito de que el sector privado use estos terrenos para la construcción de vivienda para los más pobres. Y esto ya se ha hecho en Perú. Hace algunos años existía el antiguo cuartel La Pólvora en el Agustino. Bueno, ahí pueden ver este gran desarrollo moderno con viviendas bien construidas, con parques, con centro comercial. Y esto contrasta, esta isla de prosperidad, contrasta pues con ese mar de informalidad que vemos al fondo de casas mal hechas. Podemos también crear parques donde no los hay. Por ejemplo, en la calle La Mar no hay un solo parque. Reemplazando algunas viviendas, se podrían construir dos torres de 12 pisos y con los retiros crear 15.000 metros cuadrados de parques. Sin embargo, mientras planificamos las ciudades, cosa que va a tomar tiempo, la construcción informal va a seguir y con eso el consecuente aumento del riesgo. Si no podemos desactivar la bomba de tiempo que significa la informalidad, podemos por lo menos reducir sus efectos. Por ello, hemos creado Aprueba de Sismos.com para que los maestros de obra y los albañiles conozcan técnicas que eviten que las futuras casas informales colapsen. Aprueba de Sismos.com es una campaña de comunicación que explicará técnicas muy simples para que las casas informales sean construidas de manera que no colapsen ante un sismo. Por ejemplo, ¿qué distancia debe haber entre dos columnas para que el muro se mantenga firme? Esta fórmula la descubrió el ingeniero Julio Cureigua, gran inspirador de Aprueba de Sismos.com. Como parte de esta campaña, también promoveremos que el Estado peruano refuerce estructuras críticas como hospitales y escuelas públicas que servirán de refugio ante un sismo. Hasta ahora se ha reforzado la torre de control del aeropuerto, el Estadio Nacional, todas las escuelas emblemáticas. Pero falta reforzar muchas escuelas y hospitales como el Revaliati, que atiende a 60 mil personas al mes. No podríamos darnos el lujo de no tener esta estructura operativa luego de un sismo. Nosotros hemos permitido que la situación llegue a esto, a una ciudad desordenada, mal planificada, con 70% de informalidad. Y es nuestra responsabilidad, sector público y sector privado, hacer algo al respecto. Actuando hoy, podremos ganarle la guerra a la informalidad para que un sismo de gran magnitud no provoque una tragedia tan grande como la proyectada por INDECI. Si aplicamos ideas y experiencias urbanísticas que han funcionado en otros países, el Perú podrá contar con una red de ciudades bien planificadas, con parques, sin delincuencia, con transporte masivo, donde los peruanos puedan aprovechar su talento, su capacidad de trabajo y su creatividad para alcanzar su máximo potencial humano. Soy optimista. Creo que podemos ganar esta guerra a la informalidad en la construcción. Y primero, porque el gobierno ha repuesto los incentivos para construir vivienda social. Si adicionalmente el Estado entregase macrolotes, podríamos construir varios proyectos grandes como el del cuartel La Pólvora, que darían vivienda segura a miles de familias y adicionalmente sería un ejemplo de por qué la vivienda formal es mucha mejor solución que la invasión de suelos y la autoconstrucción. Finalmente, soy optimista porque el Perú gozará durante los próximos 20 años de un crecimiento de la población mayor al promedio mundial y estos nuevos peruanos incentivarán el consumo, lo cual hará que la economía crezca a una tasa mayor a la esperada normalmente. Se trata pues de 2.400.000 familias que Capeco proyecta se van a formar desde ahora hasta los próximos 20 años. Se trata de peruanos emergentes que como nunca tendrán la posibilidad de progresar, de salir adelante y que exigirán vivienda formal bien hecha con internet y todas las comodidades. El sector privado de la mano del Estado podrán hacer que esto sea posible. Gracias.